¿Cómo están? Con motivo de las fiestas patrias, hoy toca hablar de un gran personaje femenino. Ella se llamó María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereira, pero es conocida como la Agüera Rodríguez, una de las heroínas nacionales menos reconocida en la historia de la independencia de nuestro país porque rompía con los estereotipos de la mujer novohispana. Y ella fue una pieza clave en la independencia de México. Partidaria del movimiento insurgente, apoyó la causa con sus propios recursos. El 22 de marzo de 1811 fue llevada al Tribunal de la Santa Inquisición acusada de alterar el orden público en pro del movimiento independentista. Como consecuencia, el virrey Francisco Javier de Linaza y Virgen Belmont la exilió en Querétaro. Por su parte, Juan Garrido la denunció en 1810 por apoyar la revolución que encabezaba Miguel Hidalgo y la patrocinaba con sus propios recursos. No se sabe si ese apoyo que tenía Miguel Hidalgo lo hacía por su carácter ideológico o por defender sus propiedades, ya que había sufrido algunas pérdidas por ahí. Para entonces, Miguel Hidalgo aún no proclamaba la independencia de nuestro país. Sus relaciones, esta parte es muy importante. Sus relaciones le permitieron tener acceso a documentos conferenciales de la época, como la carta que Fernando VII envió al virrey a Podaca en 1820, proponiéndole encontrar un hombre popular y con influencia sobre el ejército para que hiciera trato con los insurgentes de las que se desprendieron prácticamente los principios del plan de Iguala. María Ignacia, o sea, la güera Rodríguez, sugirió que podría ser Agustín de Iturbide quien posteriormente, con quien posteriormente se le vinculó sentimentalmente. Rocafuerte, que fue el contrincante de Iturbide, atribuyó a María Ignacia la redacción del plan de Iguala, documento fundamental de nuestro país para ser independiente. De ser esto cierto, la güera Rodríguez habría sido la principal responsable de la independencia de México. De acuerdo con la historiadora Silvia Marina Arrón, es imposible determinar si la güera influyó en las ideas políticas de Iturbide. Distintos cronistas de la época como Alamán, Zavala, Cerecedo, aceptaron el texto que era autoría de Iturbide. Pese a ser hostiles a este documento, pero otras fuentes no descartan que haya tenido influencia de la famosa güera Rodríguez. Según Artemio del Valle Arispe, cuando Iturbide hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, desvió a su ejército. Tenían una ruta trazada y lo desvió para pasar por la casa de María Ignacia, o sea, la güera Rodríguez, y así homenajearla por su participación. Durante el imperio, la güera cobró una fuerte influencia, mucho poder y gran notoriedad en la sociedad. Incluso distintas voces decían que quien gobernaba el país era ella. Bueno, era tan polifacética la güera Rodríguez desde temprana edad, que a la edad de 16 años, cuando estuvo Alexander von Humboldt en nuestro país, pidió audiencia con ella para conocerlo, gente de influencia, del poder económico, cultural de nuestro país. Y él le hizo algunos planteamientos. Ella dijo, de inmediato podríamos ir, ¿no? Hacer algunas exploraciones. Pero él quedó fascinado con su belleza. Incluso está documentado que muchos de los comentarios que él hacía referentes a las mujeres decía que era la mujer más hermosa que había conocido en América. Esto viene en el libro La Güera Rodríguez, mito y mujer de Silvia María Arrón. Y bueno, se dice que se le relacionaba sentimentalmente en algún momento con él. También cuando la güera Rodríguez tenía 20 años, conoció a Simón Bolívar, fíjense, el libertador de América. Ella contaba con 20 años, como les decía, y él 16 apenas, ¿no? Él estuvo un mes, mes y medio por aquí. No es cierto. Una semana y media. Nada más una semana y media. Y tuvo una aventura romántica con ella. De carácter fuerte, además de poseer una belleza incomparable, su rostro era único, era muy, muy especial. Era una mujer distinta a las mujeres de la época. Era una mujer liberal. Era una mujer que hacía ejercicio. Las mujeres en esa época se dedicaban más al hogar, a otro tipo de cosas. Ella también dedicaba tiempo a su belleza y a su cuerpo. Por eso, Manuel Tolzá, el gran escultor Manuel Tolzá, la esculpió y se inspiró en ella para ser la profesa. Una virgen que se encuentra en la virgen de la profesa. Debido a la cercanía con el mundo masculino, las mujeres casi no participaban en ese mundo masculino, se le estigmatizó como una mujer frívola y varias cosas. Bueno, pero terminó este breviario con un pasaje sobre su vida que hace el escritor Guillermo Barba, quien busca reivindicar su imagen, que puede ser considerada la primer feminista de nuestro país. Y comenta lo siguiente. La güera fue de cuerpo, libre de cuerpo, pero también de mente. Tuvo dos estigmas. El primero, seguir su propia libertad como mujer. Y segundo, la libertad de su patria. Ambas las consiguió a pesar de que tenía familia y de haber puesto en riesgo su riqueza. Desde 1808 hasta la consumación de la independencia, en 1821, se mantuvo viuda, fue madre de cinco hijos, arriesgó su vida, enfrentó a la Inquisición y conspiró para alcanzar el sueño libertario. Gracias, amigos. No dejen de buscar información sobre la güera Rodríguez.